La misión espiritual La misión espiritual es algo que se nos revela cuando tenemos la necesidad y el deseo de abrir esa puerta. Mientras estamos alejados de una vida espiritual, difícilmente sepamos que tenemos una misión espiritual. ¿Por qué? Porque no está en nuestro programa mental esa posibilidad, porque todavía no estamos listos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para bucear en lo profundo y tomamos la decisión de dejar de tener una vida superficial para entrar en el verdadero propósito del alma, la misión espiritual se revela. Y una vez que la misión espiritual se revela, lo primero que necesitamos saber es que no estamos solos. Y que no depende solo de nosotros, sino que tenemos la ayuda y el apoyo de muchos seres de luz que forman parte de nuestra misión. Antes de venir a este mundo, nosotros somos asistidos por nuestra familia espiritual. Ellos, desde otro plano espiritual, siempre nos van a estar guiando, protegiendo y conduciendo siempre y cuando se lo pidamos. Y no hay nada más lindo que saber que en una misión espiritual lo único que necesitamos es entregarnos a Dios para que Él obre a través nuestro. Cuando nosotros queremos hacer solos nuestra misión espiritual, es cuando nos equivocamos. Porque humanamente no tenemos para dar la sabiduría suficiente como para poder hacer de nuestra misión espiritual algo que perdure eternamente en este mundo. Más todo aquello que viene de Dios está bendecido y tiene una base sólida y puede prosperar. Jesús nos mostró el camino de la verdadera rendición. Cómo uno se debe preparar para su misión espiritual, mas no prepararse leyendo libros ni obteniendo títulos. La preparación es desde dentro, la preparación es desde dentro, la preparación es en silencio y la preparación muchas veces es en ayuno. Entonces, por eso es importante comprender qué camino recorrió Jesús, porque muchas de esas claves pueden ser inspiración para nosotros. Inspiración para decir, Jesús no fue a la universidad, no tenía másteres, ni títulos, ni necesitaba hacer publicidad para cumplir su misión espiritual. Jesús confiaba en Dios y dejaba que Dios lleve hacia Él a las personas que necesitaban de lo que Él tenía para dar. Jesús no iba a buscar a las personas, las personas llegaban a Él. Jesús fue un peregrino, mas la gente llegaba a Él. Jesús fue un ser totalmente desapegado de la rutina y encomendó su vida a la misión para Dios, que se trataba de expandir las enseñanzas de Dios a las personas que luego la expandirían por el mundo. Y es el día de hoy que cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Es decir, que dos mil dieciséis años después, su misión sigue en acción. Y cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, día a día seguimos siendo instruidos por su presencia y siendo instrumentos de su palabra y del Espíritu Santo, para poder continuar con la misión que Él abrió para este mundo. Ahora nosotros somos sus manos, nosotros somos su palabra y nosotros somos los que continúan con esa semilla. Y es nuestra responsabilidad seguir regando esa semilla con compromiso, haciendo lo que Jesús haría. Entonces Jesús en su misión nos demostró cómo debe actuar un ser que está entregado y encomendado a Dios. Él nos demostró que se trata de no entrar en el caos, en el desorden y en el conflicto, sino que de resguardar la paz interior como lo más importante en nuestra vida para poder tener claridad para la misión espiritual. Pues donde no hay paz interior, es difícil que llevemos adelante la misión espiritual porque no podemos dar aquello que no tenemos. La misión espiritual siempre se trata de la paz, de la verdad, de la sabiduría, del amor y del camino de Dios. Lo que nos diferencia es que a cada uno de nosotros se nos da un rol diferente. Y a través del rol que nos toca, nos son asignados distintos dones que son regalos espirituales que a través nuestro y a través de la ley de la gracia divina hacen que esa luz especial llegue a otras personas y transforme sus vidas. Y es lo que hace posible que el milagro esté presente en nuestra vida y en la de los demás. El milagro no es fruto de lo que el hombre puede hacer. El milagro es fruto de la intervención divina. Entonces, es importante para la misión espiritual comprender que en vez de focalizarnos tanto en aprender constantemente, desde fuera, comencemos a aprender desde dentro. Y para aprender desde dentro es necesario el silencio. ¿Por qué Jesús hace el ayuno y se va 40 días al desierto? ¿Por qué Jesús se retiraba para rezar y para estar con Dios? Porque ahí estaba la recepción de la verdadera fuerza. Él, a través de esas decisiones, se recargaba energía de fuerza y de protección para llevar adelante su misión espiritual. Debemos discernir cuándo es momento de dar y cuándo es momento de retirarse para recargarse de energía y bajo la protección de nuestro estado de conciencia y del amor de Dios y del alimento divino que recibimos, poder continuar con la misión espiritual. El camino que Jesús recorre está lleno de información que es un tesoro para cada uno de nosotros y que muchas veces esa información está como disfrazada para darnos la oportunidad de hacer ese trabajo espiritual, de desglosar esa información para interpretar y aplicar. Lo más importante que nunca debemos olvidar es nuestra confianza en Dios. Si al momento de la misión espiritual uno pone toda la responsabilidad en uno, entonces ahí está el ego. El ego queriendo tener el control. Cuando nosotros trabajamos en los talleres, nosotros rezamos, nos preparamos muchos días antes, rezamos por el grupo, trabajamos en la distancia con los nombres del grupo pidiendo a Dios que nos dé la guía para saber qué es lo que tenemos que hacer espiritualmente en ese momento. Al momento de guiar el trabajo espiritual, toda la música es canalizada por Ignacio y todo lo que es la palabra y la meditación es canalizado también. Y nuestra única responsabilidad es la rendición y la devoción a Dios y a los seres de luz que van a estar guiando ese trabajo para que todo sea según la voluntad divina. Más luego nosotros soltamos el control y lo dejamos en manos de Dios. Entonces de esa manera comprendemos que eso es la misión espiritual en conjunto. Nosotros estamos en ese momento haciendo lo que debemos hacer y luego dejamos que ellos se ocupen del resto y damos ese lugar. Y eso tiene que ver también con la humildad de comprender que no todo depende de nosotros y que lo que está en manos de Dios está en manos de Dios. Entonces ya nosotros sabemos discernir cuando algo ya no está a nuestro alcance y no dejamos que nadie dependa de nosotros. Que nadie nos diga, decime qué hago o cómo actúo. Nosotros siempre decimos, ya tenés las herramientas y ahora es tu relación con Dios la que puede asistirte en este momento. Y es a Dios a quien tenés que rezarle y es a Dios a quien tenés que pedirle. Y de eso se trata también la misión espiritual. De saber darle a Dios el lugar que Él tiene que ocupar en nuestra vida, en la vida de las personas y principalmente en nuestro camino como trabajadores al servicio divino. En el próximo video vamos a hablar del nuevo orden y del camino al que se nos invita para poder ser parte de los que preparan a los niños que están viniendo a crear un nuevo orden en este mundo. Que Dios, los ángeles y los seres de luz te bendigan y la fuerza del Espíritu Santo derrame en tu corazón la luz que lleve alegría y pasa a tu alma. Amén. Amén.